El reportaje de Manuel Cotapos Esto es Valdivia, una de las ciudades más hermosas del país. Resulta difícil creer que hoy aún exista, después de que hace 38 años estuvo a punto de desaparecer del planeta. Era las tres y un cuarto, cuando de repente se siente un remesón. Pero esto no era remesón, sino era algo que... que era que... que usted no se sostuvo parado, ¿me entiendes? Si caía no se podía parar, se revolcaba. Usted no podía parar. Y daba lástima como la gente gritaba, lloraba, los animales, sabe que se caían, bramaban. Don Eliseo Barruel es uno de los sobrevivientes del terremoto más violento del mundo, del cual se tiene registro psicológico. Él se encontraba junto a su familia en Niebla, y desde lo alto de esta localidad pudo observar, aterrorizado como 20 minutos después del sismo que dejó a la mayoría de las ciudades del sur en el suelo, la zona era azotada por otra violenta manifestación de la naturaleza. El río se empezó a secar, el mar empezó a tirar toda el agua hacia los mares afuera. Y entonces usted no sabe que nos falta el que dice, mira, el mar se está chupando el río, pero después viene la ola. Entonces ese era el miedo que nosotros íbamos a quedar tapados debajo de todo. La antesala del terremoto y maremoto de Valdivia se produjo el 21 de mayo de 1960. A las 6.05 de la mañana, un fuerte sismo con epicentro en Concepción destruyó unas 500 casas y unas 170 personas servieron la vida en esa ciudad y sus alrededores. Pero nadie pensó que las réplicas se convertirían nuevamente en un azote para la humanidad. Casi 24 horas después, el domingo 22 de mayo, los valdivianos son despertados por un gran temblor a las 6.20 de la mañana, creyendo que nuevamente Concepción sería la afectada. En esos comentarios estaban cuando al avanzar el día, y justo cuando el reloj marcaba las 3.10 de la tarde, quedaron paralizados al escuchar un ronco y un fabuloso ruido subterráneo. Y vimos como los árboles se venían al suelo, los estanques, los estanques con agua, todas se desarmaban. Y cuando llegamos a un puente, la tierra ya se había sumido. Caían las casas, la gente se afirmaba de unas con otras, y así pasó, y después ya arrancamos el digerido porque nos vino el agua del río. Valdivia quedó incomunicada del resto del país. En el centro, solo se conocían escuetas informaciones que entregaban las autoridades. Se hablaba de un terremoto, pero no había detalles. Solo tres días después, los sirenos y el mundo pudieron conocer la real magnitud del desastre, gracias a las transmisiones de la radio Camilo Enríquez, que hizo enlace con portales y minería en Santiago. El panorama era literalmente desolador. Todo estaba destruido. Había centenares de muertos y desaparecidos. La confusión era enorme, y nadie entendía qué había pasado. Muchos pensaron que había llegado el fin del mundo. Veímos una nube como... Pienso yo a 200, 200 metros hacia arriba. Era una nube, pero no era una nube, sino que era el mar que se había encombrado. Entonces, de repente, veímos que el mar se empezó a tirar algunos barcos para afuera, unos barcos mercantes que habían, unos barcos, había un barco alemán, y se alcanzó a volar para afuera. Lo que cuenta este hombre se repite en cada uno de los testimonios de los valdivianos que se salvaron de esta tragedia. Quienes se encontraban en niebla o corral coinciden en señalar que el mar comenzó a recogerse peligrosamente. Incluso se podía ver el lecho del río, y algunas personas se atrevieron a internarse en el suelo marino por curiosidad. Sin embargo, en pocos minutos, el mar regresó con furia, y tres inmensas olas barrieron con toda la costa. Se llevaron casas, animales y personas, y las embarcaciones que habían encallado por falta de agua. Corral fue el pueblo más azotado, y hoy sus antiguos habitantes recuerdan con memoria fotográfica el momento de la catástrofe. Yo estaba en el cementerio, como le di, y no creía que era terremoto, y yo decía que él se da, como que me iba así, poniendo la flor. Entonces, después, sube la gente llorando, pintándose, pidiéndole adiós, y decíamos que ese era terremoto. La hermana de esta mujer, que hoy se encuentra postrada en cama, nos muestra uno de los clavos que tenía su casa, grandes y firmes, pero que no fueron capaces de sostener las gruesas tablas en tierra. Quedar en la calle teniendo tanto, teniendo tanto, teníamos negocios, teníamos aves, teníamos un sitio precioso, con flores de todas clases, un perro pobrecito, que hasta ahora me da el corazón que no lo pude hacer más. Ellas se salvaron al arrancar a los cerros. En Corral aún permanecen algunas estructuras que no fueron arrasadas por el maremoto. Estas pertenecieron a un antiguo apuntamiento. En la biblioteca de la Universidad Austral de Valdivia está una de las pocas copias del libro Horas de Tragedia, que escribió el periodista Héctor Olave. En una de sus páginas se lee, Fuimos epicentros de una zona en que cayeron edificios, casas, se deslizaron gigantescos cerros, se rebasaron los ríos, se hundió la tierra, el río Valdivia se convirtió en golfo, aparecieron nuevos volcanes, y despertaron otros que parecían dormir un sueño eterno. Los rieles de los correcarriles se levantaron como culebras, las vigas de acero se retorcieron, se hundieron los terraplenes de los puentes, el pavimento de las calles saltó hecho pedazos, se recogieron los lagos levantando grandes oleadas, desaparecieron islas, enormes grietas se tragaron automóviles y tractores, enloqueció el mar y arrasó pueblos enteros, hundiendo barcos de gran tonelaje, lanchas y botes, fue como un rayo infernal que todo lo destruía. Así de claro también lo vivió el de Norman, apenas había subido a bordo del barco Carlos Hasselbeck, 5.000 toneladas que media hora antes había forneado el corral. Ella se juntó al violento malemoto. Pasamos por encima del muelle de corral, donde habíamos estado parado antes, pasamos por encima con vapor y todo, y íbamos derechito de corral a Amargo, Amargo, en esa dirección, sobre las rocas, sobre el camino donde se camina, ahí, íbamos, a toda velocidad. Ya el mar se estaba llenando, ya se había llenado ya, ya estaban empezando las recogidas, ya se veían flotar muchas casas, como el muelle de todo. Era impresionante ver la gente que me miraba por las ventanas. La señora Hilde es una valiente aventurera que conoció el mundo desde muy joven. Incluso estuvo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero al encontrarse con el terremoto y maremoto de Valdivia, fue para ella, sin duda, la experiencia más impactante y que le marcó para toda su vida. Fueron tres solas grandes. La última fue de 12 metros. Usted miraba de corral a niebla y no veía nada. Eran, ¿cómo le yo le explicara? Eran verdaderos murallones negros que se nos venían encima. ¡Alto! Estas olas, nosotros nos encumbrábamos arriba. Y bajábamos otra vez. Yo no sé cómo nos salvamos. Las bodegas ya se habían inundado totalmente. El barco se estaba hundiendo de a poco. Las tres olas que produjo el maremoto tuvieron sus consecuencias también en Japón. En 22 horas y media, cruzaron prácticamente la mitad del planeta, generando un gran tsunami en Oriente. Este video educativo que enseña a prevenir los maremotos, muestra cómo la localidad de Sonripu fue devastada en toda su costa, y el agua, como lo informa este periodista, alcanzó a más de 5 metros de altura, inundando la zona que hoy ocupa el centro de la ciudad. Hubo en este lugar 139 muertos. Pero en Valdivia el río también subió su caudal y dejó desastrosas consecuencias. De acuerdo a los efectos del sismo del año 1960, se pudo hacer una generalización en cuanto a los suelos de fundación de la ciudad de la siguiente manera. Los sectores que están constituidos por relleno artificial experimentaron el mayor daño. En ellos se concentró la mayor restricción de viviendas, edificios, calles, en comparación a los otros terrenos, a los terrenos de origen natural, sedimentos depositados naturalmente, en donde el daño fue mucho menor. Entre el canal Hafferbeck y el río Valdivia existió un islote que albergó aproximadamente 47 viviendas, más un colegio y una iglesia. Todo ello desapareció con el terremoto de Valdivia. Todo esto sintió un promedio de 1,80 metros. ¿Qué significa? Que la gran parte de la riera sur de Valdivia, lo que involucraba en los barrios bajos, quedó tapado de agua, porque al hundirse un promedio de 2 metros y más el crecimiento producto del maremoto alcanzó una altura promedio de 4 metros. Esta casa que muestra 3 pisos, en realidad tiene 4. El primero quedó enterrado completamente. Estos otros vestigios pertenecieron a la ex fábrica de calzados rulos, una poderosa industria que daba trabajo a 600 valdivianos. Para el terremoto no quedó nada, hasta su muelle quedó sumergido. ¿Ustedes recuerdan si hubo víctimas en este terremoto? No, aquí no, porque fue de domingo. Felizmente fue de domingo, porque si es lunes nos encuentran los dos adentro, entonces todo lo que estábamos trabajando dentro no hacía que hablar, porque esto se fue para abajo. Se desplomó. La zona central y el sur de Chile han sido castigados duramente con terremotos. En los últimos 100 años, algunos de ellos han dejado una triste estela de desolación y miles de víctimas. En agosto de 1906, la tierra estremeció a Valparaíso, dejando más de 1.500 muertos. En 1922, la Serena es afectada por un maremoto y en 1928, Talca sucumbe ante un terremoto. El 24 de enero de 1939, Chile sufre la pérdida casi total de la ciudad de Sillán. Un fuerte sismo destruyó todas sus construcciones y llora la pérdida de más de 5.000 personas. Vieron dos semarrones, dos de enero. El primero fue más fuerte, después el último más fuerte. Ahí se abrieron las puertas, se abrieron las tierras. Se acabó, se terminó. El 3 de marzo de 1985, le toca el turno a la zona central. Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y sus alrededores son las ciudades más afectadas. Los daños fueron cuantiosos y se tuvo que lamentar la pérdida de 177 personas. El 3 de marzo de 177 Instrumentácio